Agradecida con Dios y con la firma Alcal por permitirme hacer parte de su equipo de trabajo como consultora y auditora de calidad. Soy Natalia Areiza de la ciudad de Medellín. Gracias a esta familia he tenido la oportunidad de crecer a nivel profesional y a nivel de competencias personales en el logro de una independencia y de ser una mujer emprendedora que ha logrado cumplir sus sueños. Gracias a esta familia por darme la oportunidad de crecer, de incursionar en nuevos sectores industriales y sobre todo por darme la oportunidad que a la vez de trabajar también puedo disfrutar de mi familia que es el regalo más maravilloso. Gracias.